¡Aplausos! Señores, resulta bastante interesante analizar la vida del ser humano. Me sentí como un cautemoc, ¿no? Resulta muy interesante analizar la vida del ser humano, el animal pensante. Aunque bueno, por aquí hay algunos que no se ven tan pensantes que digamos. Más bien se ven medio atarantados, tal vez la droga. Sobre todo los adolescentes jariosos que nunca entienden nada, porque en lugar de pensar con las neuronas, lo hacen con las hormonas calenturientas. Te mueve otra cosa y no faltará el chavo que diga, ¿qué habrá querido decir? Mejor aplaudo para que crean que sienten mí. Y el güey diría, ¡eh, bravo, bravo, bravo! Yo recuerdo mis años mozos de adolescente. Me sentía dueño del mundo. Me sentía capaz de hacer las progresas más arriesgadas y temerarias, jamás pensadas por la mente humana. Claro que siempre y cuando fueran dentro del perímetro de mi cuadra. Y es que la adolescencia es una etapa única y hermosa en nuestra vida. Por eso digo yo, ¿verdad que es muy bonito ser adolescente? ¡Sí! ¡Pues no es cierto! ¿Ya van a apagar el aire? Se van a tardar cinco minutos en apagarlo. Ve, 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 ve. Se van a tardar cinco minutos en apagarlo. Porque los adolescentes se la pasan haciendo estupideces. No la pasamos haciendo estupideces cuando pasamos por la edad adolescente. Aunque muy divertidas, pero a fin de cuentas, estupideces. El problema del adolescente es que es víctima de sus hormonas. Un buen día te despiertas y tu cama parece tienda de campaña. Y es así de que, ¡ups! Creo que ya di el estirón. Los adolescentes hacen estupideces porque como que quieren todo y al mismo tiempo no quieren nada. Las jovecitas son indecisas, así de... Ay, amor, es que te amo un mal plan. O sea, te amo un mal plan, pero no te soporto, eres un imbécil. O sea, una cosa u otra. El cuate se va y a las cinco minutos suena en su celular. Amor mío, te extraño errores. Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Me extrañas o no? Como la clásica chavita que hace guardia por horas y horas frente al teléfono. Lo mira fijamente como diciéndole por telepatía, ¡suena, desgraciado, suena! Y te atreves tú a descolgar a la chava. ¡No sé! No toques el teléfono. Bueno, contesta y di que no estoy. Algo que es bastante estúpido es que los chavos juegan a golpearse. Y para ellos es muy divertido. Son así de... Los ves como babosos en la esquina. Así de... Te toca tu inyección, güey. ¡Ah, ándale! Y luego, en el mero glúteo, o sea, te adolorizan el glúteo. Y el otro así de... ¡Hijo de tu pinflo! O sea, así te toca tu vacuna. ¡Órale! Y en el huesito del hombro. Así de... ¡Hijo de tu mauser! Los dos acaban como santo cristo de Iztapalapa. Después de la procesión. Así de... ¡Ay! ¡Ay! Llega y el papá preocupado es de... ¡Hijo! ¿De dónde vienes? ¿De Chimahuacán o qué? ¿Se escapó la loba o qué? De adolescentes... De adolescentes... Idolatramos las asquerosidades. ¿A poco no? Por cierto, ¿dónde está Mauricio? El más asqueroso es el más popular. El más popular. El que eructa más fuerte así de... Y luego, te cae tú. Hay quienes eructan en varias tonalidades así de... ¡Ah! ¡Ah! Hay gente que se avienta el abecedario. ¡Ah! Son los más popular. El que escupe más lejos y además le atina al hoyito de la cerradura de la puerta es el más popular. Tus recuerdos son de... ¡Ay! En secundaria. Mi héroe en la escuela era Chucho el Fugas Rodríguez. Era una leyenda, maestro. Nunca faltan los cuatro babosos que se tragan un kilo de frijoles y que luego se encierran... Señoras y señores, con ustedes los Mercury. ¡Ellos son Luigi y Benji! ¡Aquí los tenemos, los Benji! ¡Aquí los tenemos, los Benji! Lo hago así, lo hago así, se matan. ¿No? Nunca faltan los cuatro babosos que se tragan un kilo de frijoles... y se encierran en un bocho con los vidrios cerrados en un duelo a muerte de gases contra gases. Es en serio, a mí me tocó. Y el que se baje primero es marica. ¿No? Y ahí están, los cuatro idiotas aguantando como machos así de... ¡Prrr! 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 ¡Ay, recuerdos de secundaria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah, pues sí! ¿Cómo se llamaba el musicalizador que va a estar con nosotros? A partir de hoy ya no va a estar... Solo se ven las caras de los chavos que asientan así de... Y toda la gente viéndolo a través de las ventanas del bocho y todos... Parece que como que si los hubieran apoyado ahí en la montaña rusa, ¿no? Así de... ¡Bien, güey, aguanta! ¡Está cañón, maestro! El año pasado de... Del año pasado hasta ahora, pues, te superaste, güey. Hasta que uno empieza a derrumbarse. Le lloran los ojitos y es de... Me rindo, güey. ¡Ya, güey, me rindo! ¡Me rindo! ¡Aquí ni regalan un coche, güey, ya! Esa toma es muy fea, Lalo. No me pongas esa toma. Hay que decir... Hay que decir que las mujeres adolescentes se alocan al igual que los hombres. La diferencia es que a ellas se les pasa la adolescencia como entre los 20 y 22 años. A ellas ya dejan de ser adolescentes. Y a los hombres les dura la adolescencia hasta los 70, 80, 90 años. Lo que vivamos. Las mujeres adolescentes asustan mucho a sus padres porque primero son las... Son las nenitas, las bebés de papá. Así de... Papi, ¿me compras un helado? Sí, papi. Y el papá así de... Claro, hija. Pero de un día para otro, el papá ve pasar por el pasillo un par de piernas buenísimas que se meten a la cocina. Y es de... Inguezú, ¿qué fue eso, güey? Y pasan de regreso y pertenecen a tu hija. Tu bebita ahora tiene piernas de tal y el pecho es de Lorena Herrera. Lógicamente el padre se aterra y empieza con que... ¡María de los Ángeles! ¡No uses esa minifalda! ¡No te pintes tanto y cúbrete esas! ¡Esas no te las vayan a ponchar! Y las adolescentes que casi no son rebeldes... Porque las niñas adolescentes son rebeldes. Son de... ¡Pero por qué! O sea, las... A mí me gusta no era así porque... O sea, es mi bronca. O sea, es mi vida. Papá, es mi derecho. Y tu izquierdo también, así que se te ve y tápatelo. Y los jefes... Los jefes son necios. Los jefes son de... Me vale lo que pienses. ¡Mi hija no se va a vestir como Huila! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Eso nunca se lo digas. Porque resulta peor. La chamaca sale corriendo a los brazos del novio para consolarse. Y el novio así de... Mi papá me dijo... Mi papá me dijo... ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Te está enseñando francés o qué? ¡Uy! 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 Lo que... Lo que acaban haciendo... Lo que acaban haciendo las adolescentes con tal de que el papá las deje salir es ponerse un vestido largo hasta los tobillos. ¿No? Se peinan de chongo y sin maquillaje. ¿No? El papá es de... ¡Uy! ¡Uy! Muy bien. Esa sí es un atuendo de una niña decente. Y ella es... ¡Gracias, papito! Pero en cuanto sale de la casa... Es de... ¡A la goma el chongo! Así de... ¡Aaah! Es... Se pinta la cara como guerrera apache... Lista para cortar cabellera. Así de... ¡Aaah! Se quita el vestidote y queda con una minifalda que le toca a los talones. Pero solo cuando brinca así de... ¡Uy! Y una miniblusita toda transparente... Con un macro escote con el que se le ve todo. Hasta las arginas. Nada más de verla dices... ¡No hombre! Estas sí las tiene bien infladas. Regresa a las 5 de la madrugada y ya se cuenta que viene de Plaza Sésamo. Porque trae como 20 moppets. Dices... ¡No traigo llave! Imagínate la chava jarra así... ¡Güey! No mams. No. No mams. Es no mams. No mams. No mams. No traigo llaves. Brincate. No mi amor. Al novio. El novio está peor que él así... Pero su amorcito no puede porque le está cantando Oaxaca a los arbustos. Entonces esa de la chava dice... Yo brinco. Yo brinco. Dice... Pero tú baboso... No me veas los chones, ¿eh? Porque soy ebria más no exhibicionista. Y el otro es de... Gorda, ¿cómo crees que te voy a ver los calzones si los dejaste en el carro? ¡Gorda, güey! Blablabla, lele. Y todos... Y nadie supo por qué. Pero 30 años después es de... Imbécil. ¿Para qué le hicimos la ley del hielo a Vicente? Ahora ya es presidente. ¿Tú crees que nos perdone? ¡Oh, Dios! Otra... Otra estupidez clásica es la de pintar paredes. Una pared blanca es la tentación más fuerte que hay para un adolescente. No lo puedes evitar. Ve la pared blanca y se convulsiona así de... No puedo resistirlo. No puedo. Denme un plumón. Denme un plumón. Aquí, aquí, démelo aquí, aquí. Tiene que expresarse o explota. O sea, por lo general, plasman pensamientos bien profundos y filosóficos así de... Sí, güey, ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Lo lees, dice... 55668911. El teléfono de Romina Mendizábal. Y es bien huilota. O sea... Fíjate nada más lo que ponen. Otros prefieren la pintura del aerosol. Así de... El ganso es puñal. Y a los dos días encuentro otro letrero abajo que... Puñal, pregúntale a tu hermana, güey. Atentamente, el ganso. ¡Ach! Una... Una burrada. Una burrada de antología de la secundaria, ya está en la prepa. Es cuando ponías plástico transparente, de esos para envolver sándwiches, en la taza del baño. O sea, eso no lo tenía nombre. Porque todos caían. Imagínate, llegabas al WC, levantabas la tapa como vas deprisa, es así de... Ves el fondo y dices, de aquí soy. Te sientas, te sientes y era de... Y órale, todo se te regresa. Sales corriendo muerto de miedo con los pantalones en nuestro bío, así de... Güey. ¡El excusado está embrujado! ¡Me escupió! O cuando... O cuando estás en el baño de la escuela y de repente te aviendan un cuetón por debajo, así, ¿no? De... Estás tú en el baño y de repente explotas, así de... Güey, qué... Y tú, chale, no vuelvo a tragar sopes de chorizo. El adolescente, el adolescente se caracteriza porque participa en asociaciones delictuosas. Se ponen de acuerdo entre varios para fastidiar a uno solo. De repente uno empieza así de... Sobre Urquidi. Es la única señal, y todos los demás... Va, sobre Urquidi, pasa la voz. Y luego el peor así... El peor es el pelón con adentro y todo. Urquidi muere hoy. Güey, cálmate. Y el pobre Urquidi, ni en cuenta. Llega en la voz así de... ¿Qué onda, chavos? ¿Jugamos básquet o qué? Y todos... Empieza el juego del básquet y viene Urquidi con el balón así... Burla uno, burla otro, todos lo apoyan para que siga adelante. Va solo Urquidi. El corazón así de... Antitranspirante. Urquidi se siente soñado así, va como en cámara lenta así de... Pero en el momento, así... El momento en que salta, él sueña y dice... Es el mejor momento de mi vida. Voy a encestar solito, seré un héroe. Quien eso brinca hacia el aro para picarla... Y en lugar de taparlo, entre todos... Le bajan los shorts con todo y calzón así de... ¡Huele! ¡Huele! Pero... ¿Cómo? ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo es el corazón así de... El corazón así de... No, pero más rápido, papá, pues como... No... Y de repente, ya que le bajaron los shorts, alguien grita así... Un anónimo grita... ¡Urquidi no tiene circuncisión! Las chavas... Las chavas adolescentes siempre sufren por la llegada del esperado Andrés. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya, Andrés! Como no están acostumbradas, a veces olvidan su protección y todo las avergüenza. Están en la escuela y llega una amiga de confianza y es... Amiga, necesito ayuda. Y la otra es de... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Cállate! No haces la voz, es que ahí está Pablo y no quiero que se entere. Y la amiga... Ok, ¿qué necesitas? Me prestas. Ya... Ya sabes, ¿no? De verdad, ahora ya te tocó. Ya te pasó a ti. Y la amiga así... ¡Ah, lo que quieres es una de mis super toallas trumboabsorbentes! ¡Toma! ¡Cállate! Para evitar esos osos, aquí están los cinco consejos de otro rollo. Ya es hora de mandar un corte. Ok, ¿se han dado cuenta que cuando estás en el estacionamiento... ¡Ay, sí, ya! Aquí están los cinco puntos de otro rollo. ¡Punto número uno! Para las chavitas, si tus compañeritos se te acercan por detrás y te das calofríos... ¡Ojo! No es la ley del hielo. Es que tiene las manos frías. ¡Punto número dos! No creas... No creas que tu hijo adora al demonio solo porque le apodan el frijol satánico. ¡Punto número tres! Esto es para los papás, para los papás. Su hija siempre será su princesita. Pero para nosotros es una reinota. Y en casita voltea a ver a tu papá, voltea a ver a tu papá y eso decía de tu mamá. Imagínate el chavo y dice... Y con todo y tú vos, mi mamá... ¡Punto número cuatro! Es tiempo de dejar los Boy Scouts cuando descubres que tienes tu propia tienda de campaña. ¡Punto número cinco! Si a tu hija le dicen Miss Piggy, no es porque sea gorda. Es porque siempre llega con veinte moppets encima. Señores, tenemos un enlace hacia Guadalajara en vivo. Allá está un gran amigo mío, Reinaldo Suárez. ¿Tu novio te presumió que tenía un pitón gigante y a la hora de la hora te salió con una lagartijita desnutrida? No te saques de onda. Lo que necesita es aprender más de reptiles y anfibios. A veces, uno tiene un amigo anfibio y ni se ha dado cuenta. Amigo anfibio. Amigo que en el día deambula por la tierra y en la noche se la vive en el agua. Los reptiles y anfibios son de las especies más antiguas que existen. Además, de contar con una de las más grandes diversidades del mundo animal. De hecho, estas especies dan nombre a algunos tipos de novios. Por ejemplo, los novios charco, porque son un par de culebras. Los novios cascabeles, que son aquellos que cuando pican hacen ruido. Y finalmente, los novios rano, que son aquellos que cuando están juntos se la pasan de brinco en brinco. En fin, esto es un poco del mundo de los reptiles. Y recuerda, si un viborón te pica, antes de que te saquen el veneno, mejor hazte la prueba del embarazo. Y no te vayas, porque hoy vamos a ver de qué lado máscara igual. Para otro rollo, yo soy Rosario. No creo que sea necesario. El bajo rendimiento escolar o distraje.